Vale, le he dicho a mi madre que se haga la maleta para siete días y no tiene ni idea de dónde vamos a ir. Cuando estamos en el aeropuerto, mi madre no sabe nada, o sea, heavy, ya os digo. Y le estoy haciendo lo que es mi sueño, y me molaría que me llevan al aeropuerto sin tener ni idea de dónde voy. Estoy histérica, me va el corazón a 4.000. Mariona me ha metido en uno de sus múltiples líos. Yo creo que Canarias o Portugal. Máximo Marrocos. ¿Amsterdam? No. ¿Basilea? Tampoco. No tiene ni idea de dónde vamos. ¿Copenhagen? ¿Copenhagen tampoco? ¿Copenhagen tampoco? Calorcito, es la única pista que tiene. Le hemos dicho al piloto que no diga dónde vamos. Es muy mala. ¿Cuántas horas de vuelos, mami? Estamos en Panamá. En Panamá. Alucina, yo pensaba que nos íbamos a Canarias. Y explícate cómo te has enterado que estamos aquí en Panamá. Porque cuando íbamos a subir en el avión nos han dicho bienvenidos a este vuelo al destino Panamá. Ahí me han enterado. Pero no sabe aún que mañana tenemos que pillar un vuelo y no sabe dónde vamos. Pero mamá, si quieres te lo digo ahora o no, porque quieres mañana. No quiero coger otro avión ya. No lo sabes, el destino. No, no lo sé. Ni lo quiero saber. Quiero sorpresa. Costa Rica, mami. ¿Sí o no? No. Yo en Costa Rica estuve cuando era joven. No, no es Costa Rica. Va, adivinado. A ver, repito. Pues Costa Rica, Colombia no creo, toda Centroamérica no creo que sea ningún país. A México hubiéramos ido volando directas, no hubiera hecho falta ir vía Panamá. Va, al grano. Pues nos quedamos en Panamá, ¿vamos a ir a alguna isla o a un sitio de Panamá? No. ¿Costa Rica? No. ¿El Salvador? No, negativo. Eh, Guatemala, no, ya está. Negativo, ya está. Es que ya no, es que ya te he dicho muchas. No, ya está, mamá, no. Es que he dicho un montón. Sí, sí. ¡Qué mal! Ya está. Definitivamente. No tengo claro. Nos vamos, nos quedamos en Panamá. No. Silvita. Silvita. Vamos a comer ahora, que tenemos un hambre. Nicaragua. Estoy quitando. Estamos yendo a un volcán que estaba en la erupción, ¿no? Sí, está activo. Ahí está, activo. Está lleno de humo, mira. Está lleno de erupciones. ¡Hala, pero es que no os veo! No se ve nada. ¿Por allí? Sí, por el nombre de Milena es cualquier otro hombre. Dios. No se aprecia. ¿No? No. Mami, ¿habías visto alguna vez un volcán en la erupción? No está en erupción, está, yo no sé lo que digo. Que sí, está activo. Había lava, yo lo he visto. Flipa, ¿eh? Pero no nos dejan ir más abajo, o sea, no se ve casi nada. Mira, 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 así está. El humo sale que flipas. No se aprecia. ¡Wow, esto es el humo! Flipad lo bonito que es tú. Yo estoy flipando esto, ¿vale? Es el volcán Madera y es el volcán Compitión. Y vamos a ir al Madera. Que nos han dicho que son cuatro horas de subir y cuatro horas de bajar. Vamos a flipar. Y vamos ahora mismo a la isla esta y estamos con la policía y todo, así que nos escultan. Vamos a explicar cómo se enteró de que estábamos en Nicaragua. Muy fuerte. O sea, no me enteré de nada hasta que estaba ya en Nicaragua. Estábamos con la capitana, con la tripulación y tal, y le dijimos, no sabe dónde estábamos, somos aterrados y no tiene ni idea. Y empezaron, sí, ¿no? Empezaron, qué bonito, Nicaragua, Nicaragua. Bienvenidos, bienvenidos a Nicaragua. Y no me pude grabar eso, pero bueno. Estamos ya en el ferry para ir al volcán de Madera. Madera, la isla de Otome. Cuatro horas de subir y cuatro horas de bajar. Mami, ¿dónde estamos? En un mariposario. Y vamos a ver mariposas. Mami, ¿unas palabras? No he visto ni una. No hemos visto mariposas. Ahora vamos a ver. Dale, Silvia. A ver. Maripositas. ¡Ulo! ¡Hala! Hay un montón. Mira, sí, aquí hay una. ¡Hala! ¡Dios! ¡Mariposita! Hay un montón de tortugas. Y el... Y la fileta. ¡Uy! ¿Qué quiere esa tortuguita? Ahora vamos a cenar, a comer, que son las doce. Aquí comen a las doce. Y mira, tenemos escoltas detrás, la policía. Es muy genial. Es muy genial porque nos siguen a todas partes. Vamos a un mariposario, tal. Bien con nosotros. ¿Dónde estamos? En el ojo verde. Mira. Esto es un agua que es del volcán, ¿no, mami? ¡Sí, Karen! ¡Sí! ¡Gracias! Esta es nuestra suite romántica ¡Qué bonita! Mira qué bonita Aquí hacemos cucharita Cucharita con mi niñita Y me ha picado una señora formiga En el dedo Y llevamos todo el día con policías Detrás nuestro Y ahora que es cuando más miedo da Estamos en una cabaña en la jungla ¿Vale? Esto que se oye son ranas Parece que estemos en medio Yo que sé, de una rave Y luego está lleno de hormigas asesinas No se va a ver Pero me han comido... Buena nit Venga, vamos Buenos días, nos acabamos de levantar Estamos en una cabaña muy, muy top Y mirad qué vistas Es que... no me lo creo aún Y eso de allí es el lago Estamos rodeados de... de agua dulce ¿Cómo vas mami? Estoy desfazada Llevamos media hora el primer mirador Estamos subiendo al volcán Madera Y me quedo en tres horas y media Solo Aquí estamos Francisco, Juan y José Ya me sé los nombres, eh Hemos llegado y nos hemos hecho una siesta Chiquita siesta, eh Madre mía Y nos tenemos que ir ya porque Tenemos cuatro horas para bajar Y... se va a hacer de noche en cuatro horas y media Osea que tenemos que dar la caña Esa hormiguita ahí es mi mami Ay, el hipo ¿Qué sirvi? ¿Problemas? Así nos limpiamos en Nicaragua, no nos duchamos ¿Cómo? Mirad lo que hay aquí Póntelo en la cara, mamá Qué asco, mamá Qué asco, mamá Qué asco, mamá Yo diría que esta caminata Es de las más duras que he hecho en mi vida Cien por cien Hemos hecho ocho horas caminando Imaginaros Cuatro horas de subida Y cuatro horas de bajada Hemos subido mil ochocientos metros Mi madre aún no está Mira, la estoy viendo ya Heavy Yo estoy reventada que tengo veintiún años Mi madre tiene... Unos cuantos más, eh Me triplica la... Imagínate Mira, la veo ¡Grande mami! ¡Grande! ¡Mami! ¡Mami! ¡Voy a crack! Cracks de la montaña Voy a crack, mami ¡Voy a crack! ¡Voy a crack! No se pierdan las piernas Es una cosa fatal ¡Give me five! ¡Jose! Vaya grandes, eh Juan Lo hemos logrado, eh ¿Reventados o qué? Estoy muy enfadada contigo No sepas ¿Por qué? Porque me maltratas A mí me tiembla Mira, espera ¿Veos o no? Me tiembla heavy ¿Dónde estamos? En Popoyo Estamos en la isla No, en la isla De la playa de Popoyo, ¿vale? Y aquí, eh Literalmente Vamos a sucear solas O sea, es privada, ¿sabes? Y hay una sola ¡Es que te cagas! Estoy muy feliz ahora mismo, mami Mami va a estar grabando desde fuera Y luego me voy a meter con ella En el agua A ayudarla Venga, va Venga, va Aquí poniendo cera Que vamos a entrar a sucear ¿Cómo se llama esta playa? Popoyo ¿Pero cuál? O sea, Popoyo Ah Hola, Popoyo Guaaaa Y estamos poniendo cera Esta es la tabla que me han dejado Una 5 o 9 De 25 velitos No sé qué tal va a ser Pero... Vamos a entrar aquí primero Y... Porque me han dicho que más a la derecha Rift Heavy Y... Se revienta bastante Está bien Vamos a ver ¡Vamos a subir!! Yooo Yooow ¡Lani! Yoooow Kaaaaaaa ¡Qué guapo, eh! ¡Está lloviendo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Es muy genial porque estoy surfeando literalmente sola, no hay nadie. O sea, loco esto, ¿eh? Nunca me había pasado. ¡Mami! ¡Hola! ¡Hola, mami! ¡Alcohol, alcohol, alcohol! Y ahora vamos a dormir, que esto me he quemado bastante surfeando hoy. Estoy chuleta, ¿eh? Está como un camarón. Buenas noches. Good morning a todo el mundo. Es unas seis y media de la mañana. Y os juro que bajo las escaleras es un circo. Me voy a surfear ahora mismo y mi madre se va a hacer yoga. O sea, todo el mundo contento. Comidita enfrente de la playa. Hemos surfeado un buen trato, mami. Y ahora comidita, mami. Tengo... Bueno, tengo tanto hambre, ¿no? Se está acabando el trip, ¿eh, mami? Estamos ya... ¿Dónde? En el aeropuerto. Aquí nuestra Eli, que la vamos a echar mucho de menos. Ay, vamos a llorar. Sí, lo pudimos celebrar el cumpleaños, sí. El año que viene, Eli. Estamos en un mercadillo local, que tengo hambre, a comer frutita. ¿Para uno o un huevo? Sí, son dos. ¿Y en cuánto me lo va a cobrar? Cocinita, Eli, ¿eh? Ayer fue su cumpleaños. Es que también cocina. ¡Olé, qué bien! ¡Nos vamos! ¡Qué pena! Nos tenemos que despedir de nuestro... ¿séreo, eh? Está muy triste. Les Incredibles. ¡Sí, lo dejes! ¡Mmm! ¡Bien! Solín. Qué pena. ¿Tú también? ¿Estás bien? ¿Os venís a España o creéis? ¡Vamos! ¡A Barcelona! ¿Estás jugando? Cuando acabáis de trabajar, ¿no? Vamos de vacación Vale, vamos Nos avisáis ¡Vacación! ¡Heli! ¡La mejor! ¡Pues! Lo vamos a echar de fin, no sé ¡Pues! Que era su cumple Sanirari, Mariano, Sanirari ¡Epa! Primer vuelo, Managua-Panamá Luego tenemos Panamá-Madrid Madrid-Barcelona Ya estamos en casa En nada ya llegamos 24 horas más tarde Venga, hasta ahora Hemos llegado por fin a Barcelona Después de un día y medio No me va viajando, más o menos Y no sabemos si van a llevar nuestras maletas Y no sabemos si van a llevar nuestras maletas Y yo digo que... Pfff... Está cruzó la cosa, ¿no? Como a mí ¡Ayuda! Quiero llegar a la casa y comer bien ¡Dios! ¡Tenemos maletas! ¡Qué heavy! Espectacular, eh La que liamos No la hemos grabado, pero luego la liamos heavy Primera... La primera... La primera maleta, la tuya Y ahora a comer, tengo hambre ¡Uy! Llegamos con maletas Vamos a pillar Taxi, let's go, va allla ¡Adiós!